¡Hola! ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Bueno, hoy les traigo este maquillaje que es un color guinda con... delineado con brillitos. Este maquillaje lo había realizado en un video en vivo en Facebook. Y bueno, vamos a comenzar ya que muchos me pidieron que lo recreara para el canal. Vamos a estar utilizando un corrector, puede ser cualquiera. Yo estoy utilizando uno que es más líquido que es el de NYX. Luego con una brochita lo vamos a difuminar. La parte que también me olvidé de decirles era que después de poner el corrector le puse un poquito de polvo translúcido para sellar el párpado. Ya que tal vez habrán algunas chicas que tienen el párpado graso. A continuación vamos a estar utilizando una cinta. Yo voy a utilizar una cinta de papel y la vamos a poner en la colita del ojo hasta la ceja. Voy a estar utilizando nuevamente esta paleta que es de Beauty Creation. Voy a tomar este color medio y la vamos a aplicar lo que es en el hueso del párpado. Ok, vamos a formar primero un color de transición. Siempre tiene que ser como que más un color claro también dependiendo que maquillaje vayas a realizar. Luego de la misma paleta voy a tomar este color que es de la esquinita que supuestamente es como un color así guinda. Y lo voy a estar aplicando en el párpado. No es un color tan fuerte que digamos porque yo pensaba que era mucho más intenso. Lo vamos a aplicar en el párpado móvil y lo vamos a levantar un poco el color. Luego vamos a agarrar la primera brocha que fue con la primera sombrita que hemos aplicado y difuminamos. Ahora vamos a hacer con esta paleta de Huda que es el color negro. Ok, aquí vamos a aplicar el color negro de poco en poco chicas. Yo para esto me tomé mi tiempo de afuera hacia adentro. Fui colocando el color. Ya dependiendo que tonalidad deseo. ¡Gracias! 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 Nuevamente vamos a difuminar con la segunda sombra. Ok, para que no se nos marque tanto la sombra negra en la orillita. ¡Gracias! Ahora de esta paleta chicas vamos a utilizar el otro color que es como un guinda pero es un poquito más satinado. Lo voy a estar aplicando en la otra parte del párpado móvil y lo voy a estar graduando. Ya si tú quieres que se note muchísimo más incluso puedes humedecer la brocha para que agarre un poquito más de color. Luego vuelvo con la sombra negra y vamos a difuminar ahora los dos colores. Con una brochita que sea suave vamos a retirar lo que ha caído. Luego vamos a agarrar una sombrita que sea crema y vamos a aplicarlo lo que es en el hueso de la ceja. Las brochas que estoy utilizando son de DuColor. Bueno, algunas son de DuColor. Luego chicas para poner el brillo vamos, bueno, o sea para que ponerlo como que más seguro y más para las chicas que tienen el párpado pequeño encapuchado. Este es muy bueno que aplique un poquito de pegamento para poder pegar lo que es el brillo. Vamos a poner también los brillos de Beauty Creation y voy a tomar el tono plata. Ahora con una brocha bien chiquitita vamos a crear lo que viene a ser el delineado. Ahora voy a tomar un lápiz marrón, este es el Dark Brown que es de Ellie Gare y lo vamos a aplicar en la línea del agua superior, inferior y debajo de las pestañas inferiores. Ahora retiramos la cinta y aplicamos un poquitito de nuestra base con una brochita chiquitita y retocamos esa parte porque el adhesivo nos quitó un poquito de la base. Ahora en la parte inferior voy a aplicar la sombra que es un poquito satinada y la voy a estar combinando con el lápiz negro que hemos aplicado. Ok, solamente lo mezclamos nada más un poquito y listo. Ahora vamos con el iluminador. Lo vamos a aplicar en el lagrimal y lo voy a tomar con una brocha pequeña. Ya este maquillaje les había realizado en el video en vivo, ya me has explicado y todo eso pues me tardé muchísimo en realizar porque también a la vez conversaba con ustedes. Ahora chicas, después de hacer el contorno pues marcamos un poquito la parte de abajo, la limpiamos con un poco de la paleta de contornos de L'Or. Ahora vamos a aplicar la máscara de Gauche y las pestañas que son de Scandal Lashes que estas pestañitas se llaman Hollywood Glam. El pegamento es de Huda Beauty y bueno, si vas a poner pestañas encima de brillitos pues te recomiendo que lo hagas con el pegamento, todavía no está completamente seco para que pueda agarrar más rápido la pestaña. Luego ya terminamos nuestros ojos pues pasando máscara de pestaña también abajo. Ahora chicas, pasamos con el rubor, ya aquí solamente lo que hago es retocar nada más mi maquillaje. También pasamos con el iluminador de Huda Beauty y lo vamos a retocar, ya que con el adhesivo pues se salió. Y bueno chicas, este es el labial también que utilicé en el video anterior. Así que chicas, espero que les haya gustado este maquillaje. La verdad me gustó muchísimo hacer un video con ustedes, bueno en el video en vivo, gracias por haberme acompañado a todas y haber platicado conmigo. Espero que les haya gustado este maquillaje y bueno, nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye bye. Chau.